El proyecto de control de inundaciones de Ibarra tiene vía libre para su ejecución. El Banco del Estado aprobó el crédito para su elaboración. Esto significa toda la regulación en los causas de las quebradas que impactan a Ibarra y creo yo que si trabajamos adecuadamente el proyecto parece que tiene entre un año y un año y medio de intervención. Son 5.600.000 dólares con lo que se construirán el canal de drenaje hacia el colector Ajaví, la estabilización de taludes y construcción de microdiques en 5 quebradas y el control de la quebrada Las Flores y la quebrada Seca. Son varias tareas, es ir y construir un conjunto de diques, de obras en cada una de las quebradas para, como explicamos en algún momento, bajar la inercia, la intensidad con la que llegan las quebradas a la ciudad y luego es construir dos trasvases, dos quebradas naturales, artificiales, que permitirán que lógicamente todo el tema de esta infraestructura esté resuelto. Jorge Martínez confirmó que la obra será construida por el Instituto de Contratación de Obras del Estado, lo que da una tranquilidad a la administración. Tengo además muchísima más tranquilidad porque con esto no tenemos absolutamente nada que ver ni en la contratación, ni en los contratistas, ni en la contraloría, ni en las presiones políticas. Lo que sí espera es que sean profesionales y barreños los que apliquen para la adjudicación de los trabajos. Los profesionales locales, las empresas que, constructoras locales, se unan, se unifiquen, se asocien, acrediten experiencia y puedan ser ellos, asociados, los que alcancen niveles de experiencia de estas obras. Martínez es optimista y cree que en los próximos 12 meses la economía local se dinamizará. Tendremos una gran movilización de manos de obras y yo creo que este segundo semestre del año y el primer semestre del año 2013 van a ser de una inyección importante a la economía local por el tema de todas las inversiones que se desarrollan en el campo. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo. Prisma Informativo. Gracias.